Le da inicio a las acciones, Guaita, quedó solo Nico, lanza y convierte y los primeros 3 de la temporada Pidito Unión, vuelve a ser balón de Sionista, otro Nico, Guaita, con la bomba Kevin, Arik, Nicolás, 3 de 3 Nico, es un montón Este estaba contestado, con la misma cara de siempre, 9 a 0, Sionista, tos de él, y hay corte de montaña Se prepara, volcado un minuto, y Marco Percara, que va a tener que hacer borrón y cuenta nueva, bajar línea Guaita con Levín, y a jugar entonces, pic, central, repic, lanzamiento de 3, otro más Bombazo, Sionista no erra Ahí defendiendo Facu Bufa, que va para adentro, balón, colgado, no pudo ser, Santana, corrige Y del otro lado, este zurdito, es terrible, terrible, Jerónimo González Santana, Facundo Bufa, parecía falta, y así todo, así todo, pone una bandeja pasada Valen Sánchez, para adentro Juan Pablo, llega la ayuda del flaco González Hace la pausa Levín, pelota picada, el flaco, Eduard, aceleró montaña, anda para lo Fuli Vale, también aquí, como en sus mejores épocas de cadete, de infantil, robo de montaña Y preparate, porque 1, 2, y una volcada tranquila Se le abrió el camino, montaña de 3, Eduard Eduard, montaña Robo, montaña, y ahora es bandeja, que partido se está jugando Eduard Guaita Para adentro Nicolás ¡Qué golón de Guaita! No había espacio para nada Valentín Corría Bufa a la cancha Lo vieron ahí a Guaita, que desde el córner Te destruye Robo de montaña Otra vez ahí en primera línea 1, 2, hay falta Antideportiva y vale Champshoot de Rodríguez, queda largo Buen rebote de Bufa, parecía falta Siga, sigue igualmente Para adentro, Facundo, descarga con Lucente, flotadora Bufa, Guaita, de 3, Nicolás ¡Ay, Dios mío, Nicolás! Para adentro del Ceba, lo encuentra montaña Doble de montaña Trinadori ¡Qué pase para Levy! Y los dos puntos de Ceba Hace su estreno, Tiago ¡Y qué asistencia!